Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica, del Tachira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, te esperamos! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, 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 Señor, no tardes! ¡ Amor, ven, ven, Señor, otra vez, ven pronto, Señor, envuelto en sombría noche, el mundo va a mover, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Amor, ven, ven, Señor, otra vez, ven, ven, que te esperamos, ven, Señor, otra vez, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Stephen Harney, el hermano Carmelita Frainesto Rivera, Ana Rita Alejandra Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Juana Nadales en su cuarto día, Carlos Bermúdez en su cuarto día, Francisco Antonio Angulo Delgado a sus 22 meses, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos, Señor Dios nuestro, Acoge favorablemente nuestras súplicas, y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que, reanimados con la venida de tu Hijo ya cercana, no volvamos a mancharnos con el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del trono de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará por oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Y el muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman al mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Todos. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia. Al que es Hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Al débil librará del poderoso y ayudarán al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Ven Señor, Rey de paz y justicia. Allanad los caminos que viene el Señor. Caminad los senderos que marca el Señor. Quiere nacer en ti, abre las puertas de tu corazón. Quiere nacer en ti, abre las puertas de tu corazón. Allanad los caminos que viene el Señor. Caminad los senderos que marca el Señor. Allanad los senderos que marca el Señor. Quiere nacer en ti, abre las puertas de tu corazón. Quiere nacer en ti, abre las puertas de tu corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo, aparta. Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Escuchamos nosotros en el Evangelio, apreciados hermanos que se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad. Y este tiempo de Adviento podramos también nosotros considerar que es un tiempo para el cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y es esa la oración por excelencia, la oración de alabanza, la oración de contemplación, en la cual nosotros elevamos nuestro corazón a Dios para exclamarle. Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque así te ha parecido bien. Nos has amado tanto que has enviado tu Hijo Unigénito para que, nacido del seno virginal de nuestra Madre Celestial, la Virgen María, viniese a redimirnos a cada uno de nosotros. A dar la salvación al mundo. Por eso, este tiempo de preparación a la Navidad, al encuentro con el Señor, podamos nosotros vivir en un momento de gratitud con el Señor. Señor, nosotros estamos muy acostumbrados a dirigir en nuestra oración al Señor, de súplicas, de pedirle. Y está muy bien que lo hagamos y pedirle por nuestras necesidades, pedirle por los que sufren. Esa actitud de petición siempre, de que nos vaya bien económicamente. Y son muchas las cosas que vamos a tener que pedirle al Señor. Incluso pedirle por el próximo año, para que sea un año de bendiciones para nosotros, para las familias. Y eso está muy bien, porque al Señor le gusta siempre que sus hijos le pidan. Y sepamos nosotros, pedirle cosas bellas, cosas grandes al Señor. Pero también al Señor le gusta cuando nosotros tenemos un corazón agradecido. Y esta oración sí que tenemos que nosotros ejercitarnos, darle gracias a Dios. Esa actitud de gracias por la vida. Gracias por todas las bendiciones que nos ha permitido durante todo este año. Gracias por aquellos momentos también difíciles, que nos han servido para crecer. Por aquellos problemas que hemos tenido que pasar, porque nos han hecho crecer también humanamente. Nos han hecho sentir nuestra debilidad y que estamos necesitados de Dios. Por eso, este tiempo se traduce para nosotros en gratitud, que sea compartir en familia, que lo podamos nosotros vivir y contemplar el nacimiento. Contemplar el Belén nos lleva a nosotros a darle gracias a Dios, porque nos ha amado tanto, que se han amado a sí mismo tomando nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana para redimirnos. Por eso, en nuestros labios siempre mantener esa acción de gracias. Gracias, Señor, en todo momento. Darle gracias. Y esa es la paz que brota de nuestro corazón. Por eso, el Señor que viene, que es Rey de paz y de justicia. Y lo decíamos nosotros cantando, ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Porque llega el Señor, el Rey de paz en nuestro corazón, cuando estamos allí en gratitud. Y por eso, tenemos que ejercitarnos cada vez más por vivir esa reconciliación con el Señor. En esa gratitud del amor de Dios que viene a encontrarse con nosotros, pero que nosotros nos damos respuesta a ese amor de Jesús. Y entonces, nosotros sí que tenemos que darle gracias. Y allí nace esa paz que tanto necesitamos en el corazón. Por lo tanto, ese fruto de la paz que está en nuestro corazón, nace de esa reconciliación y de ese amor con Él. Y nosotros lo experimentamos cuando nos confesamos, cuando vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Allí sentimos esa experiencia de la paz del corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado. Y sabemos que estar en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, eso nos lleva a nosotros a vivir en la paz en el corazón. Pero también decide el Señor, ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Nos ha de llevar a nosotros en la gratitud con nuestros hermanos. Por eso la paz que tenemos que mantener en nuestros hogares, en nuestras familias. Mantener siempre esa paz que nace de las relaciones personales. Hay esas relaciones de familia, entre esposos, con los hijos. Siempre mantener la paz, buscar ser constructores de la paz. Tener esa capacidad de dar gracias, de crecer como familia, pero que nace de ese encuentro con el Señor. De orar juntos, de perseverar, de mantener a nosotros en esa presencia del Señor. Por eso, este tiempo de Adviento tiene que traducirse para nosotros en un tiempo de gratitud. Para darle gracias al Señor por todas sus maravillas, por toda esta alegría que nos da el saber que el Señor viene a salvarnos. Que viene a nuestro encuentro. Por eso, nuestro corazón tiene que vibrar de amor por Jesús. Un corazón que se llena de gratitud. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que siempre ejercitarnos en esa acción de gracias. Con nuestros hermanos, a veces hemos perdido nosotros esa sensibilidad de ser cordiales, de ser agradables, de ser gratos con aquellos que nos hacen un favor. De decir gracias, de mantener siempre la palabra gracias en nuestro corazón. Hacer sentir al otro como verdaderamente es un hijo amado, querido por Dios. Y esto lo vivimos nosotros en la experiencia cuando nos dejamos llevar siempre por un corazón en gratitud. Por un corazón que es capaz de vivir ese momento de gracia, de vivir en la gratitud. Y también, pues, vivir esa gratitud con el Señor que viene a encontrarse con nosotros. Que encuentra un corazón agradecido. Lo vivimos en gratitud cada vez que nosotros nos confesamos y después del sacramento de la confesión. Que el Señor nos ha perdonado. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por estar presente en nosotros. Pero también valdría la pena preguntarnos cómo es nuestra acción de gracias cuando participamos de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es acción de gracias. Cada celebración de la Eucaristía, por eso es la acción de gracias por excelencia. Porque estamos ofreciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la acción de gracias. Y a veces nosotros terminamos nuestras Eucaristías y el sacerdote no ha dado la bendición. Ni siquiera ha terminado dar la bendición y ya estamos saliendo corriendo de una vez. No ha dicho el sacerdote, pueden irse en paz cuando ya nuestro corazón va corriendo y vamos saliendo. Eso más empezamos a hablar y hemos perdido la sensibilidad de darle gracias al Señor porque nos ha permitido vivir un momento de oración, de escuchar su palabra, de gratitud. Por eso yo como consejo práctico les digo que después de la Eucaristía, después del canto de salida, después nosotros podamos tener un momento de oración. Un minuto, unos dos minutos simplemente para decirle al Señor gracias porque nos ha permitido estar en este momento de oración, de la Eucaristía, de la acción de gracias por excelencia. Y no simplemente ir siempre afanados, desagradecidos con el Señor que nos ha hablado en su palabra, que se ha entregado y se ha donado nuevamente con nosotros. Por eso este tiempo de Adviento se traduzca para nosotros en una oportunidad para tener un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón enamorado para decirle siempre al Señor que te damos gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. A las súplicas vamos a decir gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Por la Iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Por nuestros pastores, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto, para que puedan seguir anunciando la Palabra de Dios, siendo maestros auténticos, roguemos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Por nuestras familias, para que podamos ser familias que mantengamos un corazón en gratitud a Dios por todos los beneficios que Él nos concede, roguemos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Por los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, por los ancianos, para que en medio de la soledad, del sufrimiento, mantengan un corazón en gratitud a Dios, porque siempre está con ellos en el alivio y en el consuelo, roguemos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares difuntos, amigos, benefactores, para que el Señor les conceda a ellos gozarse de las bienaventuranzas celestiales, roguemos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos en acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nota, hacemos la ofrenda del paz. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar, traigo a este fin nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrán, saber que estarán, partiendo a los hombres su pan. Saber que vendrán, saber que estarán, partiendo a los hombres su pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, 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 Señor Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Pero de Dios que quita el pecado de los hombres Pero de Dios que quita el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres En piedad de nuestro pueblo y concedernos la paz En piedad de nuestro pueblo y concedernos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sonar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy Manuel del Mundo, Rey y Salvador Ven y hacia el infierno, Siempre de Terror Hoy Manuel del Mundo, Rey y Salvador Ven y hacia el infierno, Siempre de Terror Brilla en el oriente con gran esplendor La aurora que anuncia al Divino Sol Brilla en el oriente con gran esplendor La aurora que anuncia al Divino Sol 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 La Pascua ha llevado y nos trae noticia del glorificado. Brilla en el oriente con gran esplendor, la aurora que anuncia al divino sol. Brilla en el oriente con gran esplendor, la aurora que anuncia al divino sol. Oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y así, apreciados hermanos, podamos nosotros mantenernos siempre con un corazón en gratitud a Dios. Con un corazón totalmente enamorado del Señor. Del Señor que viene a salvarnos. El que es el Rey de justicia y de paz, pueda siempre habitar en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Teo gracias a este Señor. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos patria de día. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos patria de día. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos patria de día. A ti te cantamos, preciosa María, y desesperamos paz y alegría, a ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.